¡Están pegando los granizos! ¡Ay los teléfonos! ¡No te mojes! ¿Quién es esa mujer? ¡Mira! 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 ¿Para la gente? Pues sí, pero de todas maneras no se ve muy bien en la cámara ¡Mira qué bonito! ¡Ay! ¿Cómo es que no grabé eso? ¡Me cayó de un barro! Es que ya no está cayendo en la misma dirección De hecho ya casi es vertical ¡Mira! ¡Qué bueno! Porque ya hacía mucho calor ¡Oye! ¡Oye! ¡No se va a detener el avallar! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Eso me dio a mí! ¡No! De hecho tienes en el cabello un granizo Y ahora me cayó en la cabeza